¿Qué es la historia de la arquitectura universal? Bueno, en la clase anterior hicimos un recorrido a vuelo de pájaros sobre la historia de la arquitectura universal y ahora vamos a hacer lo mismo pero sobre Argentina o de Río de la Plata cuando todavía no existía Argentina o de los pueblos originarios cuando no existía tampoco el virreinato de Río de la Plata. Así que vamos a empezar con un brevísimo paneo sobre los periodos de la arquitectura nuestra haciendo breves referencias y luego vamos a recalar con mayor profundidad en lo que consideramos que va a ser el auge de la arquitectura monumental que va a ser fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces vamos a empezar remitiéndonos a la arquitectura prehispánica que en nuestro país no decimos que no merece ser estudiada pero decimos que en comparación con las civilizaciones que se dieron en otros lugares de América lo nuestro ofrece propuestas más modestas o bien porque nuestros pueblos han tenido un gran periodo de nomadismo y un periodo más breve y reciente y cercano a la conquista española sedentaria de manera tal que hay escasos vestigios arquitectónicos en lo que vendría a ser arquitectura de pueblos precolombinos en nuestro país. En ese sentido es pobre con respecto a otras civilizaciones como se puede haber dado en Perú, en Bolivia, en México. Lo cierto que la ubicación es casi exclusiva en el noroeste argentino en cuanto a los restos arqueológicos y podríamos establecer así en una suerte de apretada síntesis dos periodos una era precerámica de pueblos nómades donde la arquitectura era orgánica y casi no hay vestigios no hay nada y la era cerámica que porque hay restos de cerámica podemos saber que se trataba de pueblos que ya tenían asentamientos donde vamos a encontrar en el noroeste argentino asentamientos muchos de los cuales de esta arquitectura efímera a esta arquitectura en piedra la mayoría de estos yacimientos han sido fuertemente intervenidos con procedimientos que hoy serían cuestionables para la arqueología moderna por ejemplo el Pucará de Tilcara en la provincia de Jujuy digamos que Pucará vendría a ser el equivalente en Europa el Acrópolis la parte alta, sagrada pero que son intervenciones que se han desarrollado en la primera mitad del siglo XX con la proyección con la intención de generar un espacio que pueda reivindicar nuestro paso colonial precolombino que como dijimos en comparación con otros fenómenos culturales en otras regiones de América no tiene parangón que se han desarrollado en la primera mitad del siglo XX y que se han desarrollado en la segunda mitad del siglo XX y que se han desarrollado en la primera mitad del siglo XX que se han desarrollado en la primera mitad del siglo XX y que se han desarrollado en la primera mitad del siglo XX y que están desarrollando un espacio en la primera mitad del siglo XX